Muchas gracias. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, a nuestro querido pueblo de México. No podemos enseñar a nuestros niños a comportarse mejor haciéndolos sentir peor. Quien hace daño a un niño no merece ser llamado humano, pero mucho menos merece ser llamado padre o madre. Los gritos no educan, lastiman el alma. Los golpes no educan, marcan para siempre la vida. Infancia es destino. Por eso reconozco profundamente la iniciativa presentada por el senador Martí Batres y, por supuesto, la Comisión de la Infancia, que ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la senadora Josefina Vázquez Mota, integrantes de ambas comisiones de Estudios Legislativos Segunda. La primera propuesta en materia de prohibición de castigo corporal visibiliza y atiende a un problema presente en la cotidianidad de la vida social de nuestro país que hace tener efectos nocivos para las niñas, niños y adolescentes, se manifiesta en dimensiones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales de su desarrollo, lamentablemente tiende a no ser visibilizado. En efecto, la normalización del castigo corporal y humillante como medida disciplinaria en la confianza de las y los menores de edad tiene explicaciones que van desde lo sociológico hasta la teoría política. Me explico. Desde un punto de vista jurídico-político, el fenómeno en comento se explica en los orígenes mismos del Estado liberal, en donde se asumía un papel minimalista del aparato estatal que debía restringir lo más posible su intervención en el ámbito de libertades de las personas. El problema fue que con pretexto de dicho margen de libertades se toleraron grandes abusos en las relaciones privadas, una de ellas lo es en el ámbito doméstico de las relaciones familiares, donde el paterfamilias fue considerado omnipotente para decidir sobre el desarrollo y modo de vida de sus dependientes. Así, no fue sino hasta que el auge de los movimientos sociales que dieron lugar a un cambio de concepción sobre el Estado para darle un papel de interventor a efecto de que asumiera su deber de tutela sobre los derechos de los más débiles. En este sentido, el presente dictamen hace justicia a una cuestión que, no siendo novedosa en el desarrollo histórico de los derechos humanos, ha quedado relegada por los patrones tradicionales de la crianza patriarcal asumidos históricamente por nuestra sociedad. En suma, el proyecto adopta las propuestas formuladas por la organización Save the Children, que gracias a los lazos tendidos entre el Senado de la República y la red Paz MX, se hicieron escuchar a través del conversatorio las voces de las niñas, niños y adolescentes a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada el 19 de noviembre de 2019. Respecto al segundo asunto, que es el segundo dictamen en comento, en materia de reconocimiento de la primera infancia, reconoce a dicho periodo como una etapa crucial para el desarrollo de la infancia y por lo tanto para su interés superior, tomando en cuenta la problemática relevante declarada por UNICEF en cuanto a que en México las y los menores entre los cero y cinco años de edad tienen el menor nivel de desarrollo y se encuentran en mayor pobreza. A este sector se le destina el menor gasto público. Por ello, la propuesta impone a todos los niveles de gobierno la obligación para que en el ámbito de sus respectivas competencias establezca de manera prioritaria políticas públicas encaminadas a la atención de la primera infancia, así como garantizar que en el desarrollo prenatal la madre reciba la nutrición adecuada, suficiente, inocua, equilibrada y completa, así como el uso de suplementos para un buen desarrollo y crecimiento de atención médica periódica en conjunto con los exámenes correspondientes en los términos de la propia ley. Por lo anterior y tomando en cuenta los alcances y el trasfondo de las problemáticas que se abordan, así como de la solidez de las propuestas, ponemos a consideración de esta soberanía la aprobación de las presentes iniciativas con proyectos de decreto por los que se hace valer el principio constitucional y convencional del interés superior de la niñez al tomar medidas idóneas para garantizar la integridad y el sano desarrollo de este grupo vulnerable que es el más importante de México, nuestros niños. Es cuanto, presidente.